Sí, bueno, primero que nada estamos en la Municipalidad de Mercedes, tiene dos, orgullosamente lo dice, tiene dos museos, uno el Ameguino Marín, el Museo de Ciencias Naturales, que además de todo es un complejo cultural de por sí, y por supuesto el Museo Míguez, que es el museo histórico de la ciudad, donde realmente también se utiliza como exposiciones, como charla de debate, bueno, han tenido toda una actividad. Yo desde hace muchísimos años, y algún inicio tuvo, cuando lamentablemente nos tocó padecer un hecho traumático para la ciudad, que fue el cierre de Dupont, siempre quisimos tener un museo de arte. En ese momento se lo habíamos pedido a Dupont, esto es un poco un complemento nada más, de que creía, así se lo manifesté a los directivos de Dupont de Argentina, de que si bien habían cumplido con el recercimiento de los trabajadores, bueno, la comunidad de Mercedes también se debía un recercimiento por perder una empresa realmente tan importante para la ciudad. Entonces le habíamos pedido la casa de enfrente de la fábrica, que era de la fábrica, para que la donaran a Mercedes, dado que habían estado tantos años, para hacer un museo de arte. Desde esa época, estamos hablando, fue al principio de mi gestión, 2004. Bueno, después hubo un cambio de paradigma en lo que fue la ley del patronato deliberado para la ley de protección de derechos, eso hizo que realmente los institutos de internación desaparecieran. Esta casa es de la municipalidad de Mercedes, estuvo parada y cerrada dos años prácticamente, sin un uso continuo, es una casona de 1.880, así que calculan ustedes que estas casas, cuando están cerradas, realmente tienen, bueno, tienen el impacto que tendría cualquier inmueble, pero más en esa antigüedad. Desde decidimos, en una oportunidad que empezamos con el Plan Argentina Trabaja, se hicieron las primeras etapas de recuperación de la casa, como para empezar a frenar su deterioro primero y empezar a poner en valor esto. Y ese, desde el mismo momento que incorporamos eso, fue con la idea de hacer un museo de arte. Bueno, el Plan Argentina Trabaja cumplió una etapa y ya desde hace más de un año y medio, dos, la municipalidad viene poniendo muchos recursos para que esto vaya tomando lo que ustedes están viendo. Se ha hecho una construcción de primer nivel y que vamos a poder realmente poner a disposición del arte y la cultura de nuestra ciudad. Estamos en las etapas finales, la intención es hacerlo en la semana de Mercedes, estamos en la fecha muy cerca del 25 de junio y la única duda que teníamos era previo o era posterior. Bueno, con Piqui nos hemos puesto de acuerdo que realmente sea el día 26, nos da más tiempo también para terminar algunas cosas. La pasamos del viernes 19, que era la fecha tentativa, al viernes 26, donde vamos a estar convocando a toda la comunidad, donde realmente todo el área de cultura ha venido haciendo contactos. Hay una interesante motivación de las personas que forman parte de la comunidad de sumarse a esto. La última, al menos de mi parte. Uno ve que en el Complejo Ameguino Marín, más allá de la importancia que tiene para este tipo de eventos, muchas veces se utiliza para otro tipo de reuniones, para disertaciones. La idea es que también este lugar, este espacio, tenga ese fin. Mirá, la verdad es que el Ameguino Marín es un lugar muy caro a nosotros, de hecho hemos hecho una última reforma sobre el espacio que da la calle 21, para que sea un salón independiente de capacitación, de formación, lo hemos abierto a distintas instituciones que lo están utilizando. Este lugar realmente corona un poco todo lo que es, un poco porque tal vez tiene más luz, tiene más vida, pero ambos son lugares que realmente están a disposición de la comunidad para hacer propuestas. Lo que decía Gerardo, un poco que realmente ha habido artistas y coleccionistas muy importantes de la Argentina, que por distintas razones o tienen vínculo con gente de nuestra ciudad o tienen vínculos con mi persona, que ya están interesados en saber en qué momento hay obras de muchísima importancia que están dispuestos a acompañar esta iniciativa de la comunidad de Mercedes.